Los candidatos de la fórmula sonorense al Senado de la República de la Coalición por México al Frente, Antonio Astiazarán Gutiérrez y Leticia Cuesta, se presentaron ante la mesa directiva del Distrito de Riego de la región de Cajeme. Antonio Astiazarán dijo que se deberá concretar acciones que mejoren las condiciones de los productores del sector agropecuario para una mayor generación de empleos en el sur del estado. Leticia Cuesta aseguró que luchará para que se cumplan los reglamentos y se respete el estado de derecho de los productores.